Golpe tras golpe, movimiento tras movimiento, este hombre quip doceño licenciado en ciencias sociales deja claro que la música es su ley. Andrés Leyes Mosquera desde temprana edad encontró en los instrumentos de percursión una pasión que fue desarrollando durante su infancia y adolescencia y hoy en su juventud desde las distintas formas de producir y sentir la música le hace honor a su africanía, esa que no solamente lleva impresa en su piel sino también en el alma. La pasión por la música más que todo nace desde pequeño, desde pequeño pues mi mamá, tuve la oportunidad de que mi mamá me inscribiera a una escuela de música y allá digamos con un profesor William que tuve, muy bueno, una escuela de música digamos que crece todo ese, digamos que ese es el punto de partida de muchos proyectos musicales. Uno de mis, o digamos de mis, de mi proyecto, de mis proyectos y de mis cosas por hacer estoy en esa búsqueda, así o no, en esa búsqueda que también es constante de mi religiosidad, de mi música, digamos que de Semillas de Ache y este espacio pues ha sido digamos una parte fundamental en toda la búsqueda desde la diáfora africana pues en la ciudad de Medellín, vislumbrando todas esas deidades africanas, también ofreciendo talleres, apropiarse y desde que uno se apropia de su cultura y la conoce y ahí para allá tu sabes que de una u otra manera el contexto cambia, cambia en torno al reconocimiento de lo que soy en la ciudad, ¿sí o no? Articula su vocación docente con esta expresión artística para contarle a los más pequeños la riqueza de las tradiciones musicales, principalmente en las que se le da protagonismo a los instrumentos de percusión. Bueno, también soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana, también desde la docencia, tanto la música, digamos que hago una interdisciplinariedad entre esas dos áreas y también juego con eso, sí o no, desde la escuela, contarle cuentos a los niños, desde los tambores, desde las historias africanas y sin importar si fuera afro, indígena o campesino, se sintiera identificado con esas historias. Vale la pena mencionar que mi vocación directa es la docencia, ¿sí o no? Mi vocación es la docencia y también músico, músico de pasión, de pequeño y tradicional. Eso de una u otra manera también hace parte de lo que soy y de mi ancestralidad. Y es que los tambores y las congas son instrumentos simbólicos del legado africano, que como lo menciona leyes, representan parte de la identidad afrodescendiente y han estado presentes en las luchas históricas del África Negra y su diáspora. Estos instrumentos llegan a América por medio de un proceso de colonización, ¿sí o no? Por un proceso afrodiaspórico. Los tambores de guerra que era para avisar, digamos, en algún asentamiento afro que, digamos, venían los colonizadores o venía la conquista, por medio de los tambores ya todo mundo sabía que, digamos, porque era un ritmo específico, que eran tambores de guerra, ¿sí o no? También se habla de tambores cuando alaban, la alabanza, ¿sí o no? La alabanza al que se baja, al que se despide. También se despide por medio de tambores, por medio de gualí, por medio del canto, ¿sí o no? También hay tambores para avisar que en una aldea u otra se murió el viejo, se murió la matrona, siempre tocaban unos tambores y ese tambor tenía un sonido específico el cual daba, daba pues, daba cuenta de que algo había pasado en el territorio. O sea que los tambores representan un llamado desde la guerra hasta lo más armonioso en nuestro territorio, en nuestro territorio afro. De una u otra manera resistimos, ¿sí o no? Resistimos y vislumbramos una cultura que para nosotros es importante, porque son nuestros antepasados, son nuestros ancestros. Es por eso que su cuerpo y su vida vibran ante estos sonidos ineludibles. Con cada golpe reafirma la convicción que tiene en este legado que le dejaron sus ancestros, una oportunidad para dilucidar y conectar a la gente con el ritmo de la africanía presente en la ciudad. Los sonidos del tambor me transmiten, me transmiten felicidad, me transmiten muchos fundamentos, me transmiten miles de cosas, miles de cosas que a veces no se puede expresar en palabras, pero lo que me transmite realmente es un compromiso, es un compromiso con lo que toco, con mis fundamentos y para quién toco y a quién le enseño, ¿sí o no?, con qué fines, o sea que me transmite felicidad, lo que te dio felicidad y mucha entrega, mucha entrega realmente. Le tocó a mi ancestralidad, porque cuando uno coge un tambor y coge cualquier instrumento, eso lo remite directamente a una raíz, ¿sí o no?, entonces se le toca a la ancestralidad realmente. Música 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 Música